Bueno Tano, muchas veces cuando hablamos de accidentes protagonizados por conductores alcoholizados le damos seguimiento cuando la víctima lamentablemente pierde la vida. En este caso no fue así, este hecho ocurrió en Las Heras, 19 de marzo pasado, una joven que esperaba el colectivo en la parada y fue atropellada justamente por un chico que manejaba intoxicado con alcohol y si bien ella no perdió la vida hasta el día de hoy está internada con complejas secuelas que sufrió a través de este accidente así que esta es la historia que se presenta ahora a través de nuestro compañero. Y ahí está nuestro compañero Pablo Gamba justamente con la familia que pide justicia. Pablo adelante, te escuchamos. Es así Tano, muchas gracias, muchas gracias Eva, estamos en las puertas del hospital central donde está internada desde hace más de un mes Caterina, que sufrió este grave accidente y después de ese accidente Caterina no puede caminar, ha quedado directamente inmovilizada desde la cintura hacia abajo y vamos a hablar con su marido que está aquí a mi lado que es Darío Robles, bueno Darío gracias por atender a Canal 7, están pidiendo justicia, que se haga justicia porque a tu esposa la atropellaron y ha quedado totalmente inmovilizada, muy buenos días. Buen día, le hablo a todos los televidentes, mi nombre es Robles Darío, resulta que le paso a comentar a todos los televidentes y a todas las personas que escuchan lo que a mí me sucedió el 19 de marzo, hace un mes más o menos, resulta que nos vinimos con mi esposa para acá, para la provincia de Tucumán, perdón, de acá de la provincia de Mendoza, yo soy de Tucumán y resulta que a mi esposa la han atropellado un día sábado a las 8 de la mañana y una persona que iba alcoholizada, que iba festejando, de que se recibió de médico, la ha atropellado a mi esposa y a mi niñita, que gracias a Dios, ella cuando la tuvo ahí en la parte de los brazos, la ha logrado arrojarla a mi niñita y bueno, lamentablemente mi esposa ha sufrido todas las lesiones que la ha atropellado de la parte de atrás de la cintura y ella estuvo acá en la terapia, ha estado como más de dos semanas en la parte de la terapia intensiva. Ahora ha podido pasar a sala común, tu hija salió, gracias a Dios, iglesa, pero tu esposa lamentablemente no puede caminar. Y ahora lamentablemente ha quedado inmóvil, paralítica de la cintura para abajo, ella ha quedado sin piernas, lamentablemente la persona esta me ha hecho un daño grande a mí y encima he perdido mi trabajo, estoy sin dinero y encima que cada justicia de los abogados que hay acá golpeo una puerta, golpeo otra y ninguno me da solución para nada, nadie se hace cargo del caso de mi esposa y solo le pido, me dirijo al señor gobernador que por favor haga justicia y que vea el caso mío que yo estoy padeciendo acá, que yo como estoy sufriendo con mi niñita y con mi esposa que se encuentra acá en el hospital central. Darío, nos decías, no tengo para comprar los pañales que ella necesita. No, la verdad que no, me hacen falta los pañales para mi esposa, me hacen falta para los medicamentos, me hacen falta también para darle de comer a mis niñitas porque no tengo lamentablemente, he quedado en la nada, he perdido todo encima de mi esposa, he perdido el trabajo también. El conductor borracho está libre. El conductor del que le ha atropellado a mi esposa no se hizo cargo para nada y el padre del muchacho este que vendría a ser un militar, que él le ha puesto una fianza al hijo para que él salga libre y no se hizo cargo para nada, ni siquiera el padre ni la madre, que no han tenido el coraje ni tampoco han tenido esa autoridad para venir a decirme a mí en la cara qué es lo que me hace falta o qué es lo que yo estoy sufriendo y padeciendo acá en la provincia de Mendoza. Darío, salían como todas las mañanas, digo ese 19 de marzo, ¿estaban por tomar el micro con tu hija? Mi niñita estaba con mi esposa y resulta que ellas estaban en la parada y la persona esa la ha atropellado de atrás de la cintura, la ha arrojado, la ha llevado a más o menos como una distancia de 10 metros, más o menos. Y nadie, nadie, ni siquiera la persona esta que se ha recibido de médico, supuestamente hablan que se ha recibido de médico, andaba festejando borracho, ni siquiera le hizo los primeros auxilios que tal, hablan las personas que le hizo los primeros auxilios, es mentira de eso. Sin duda los teléfonos están en pantalla para que te puedan ayudar, estás necesitando pañales, estás necesitando un abogado que se haga cargo del caso, ¿qué más necesitas? Sí, por favor, necesito un abogado que sea de palabras, porque fui ahí al Poder Judicial y con un número de teléfono, ellos dijeron que primero se iban a hacer cargo del caso mío, y ahora ayer aproximadamente, perdón, ayer aproximadamente a la cerca de las 1, a las 1 del mediodía me ha llamado diciendo que ya no se pueden hacer cargo por el tema de que iba alcoholizado y tenía mucho grado de alcohol, tenía 1.25 de alcohol, y dice que por ese motivo es que no pueden hacerse cargo a ellos. Darío, te agradecemos la entrevista y esperamos que se solucione tu problema. Y por favor también le pediría ahí una ayuda también al señor gobernador, que si me está escuchando, que me ayude también el tema del traslado, si le llegaran a dar el alta a mi esposa, a Caterina Cáceres, que por favor me ayude en temas del traslado, porque lamentablemente yo he quedado sin nada y no tengo dinero, no tengo cómo pagar un viaje para allá, porque yo... Tengo que volver a Tucumán. Tengo que regresarme a Tucumán, yo y mi familia, eso le pido a todos los televidentes, por favor, y a la justicia que haga algo y sea justo que haga justicia por mi esposa, por favor, eso le pido, por favor. Gracias, Darío. Gracias a ustedes, gracias a todos y gracias por escucharme. Bueno, la historia de Darío Robles, quien tengo aquí a mi lado, que es de Tucumán, que está pasando por esta terrible situación, Caterina ha perdido la movilidad directamente, ha podido pasar de terapia intensiva a sala común, pero realmente su estado es delicado. Por fortuna tenemos que hablar de que la hija de Darío se encuentra en buen estado de salud, pero necesitan dinero para poder... Se quedó sin trabajo, Darío. Necesita poder volver a Tucumán, necesitan dinero para poder costear la operación, digo, la estadía aquí en el hospital, más allá de eso los pañales que tiene que comprar para su esposa. Y bueno, lo decía Darío, me he quedado sin trabajo, no tengo dinero para poder viajar. Increíble. Pablo, está en pantalla el teléfono, que tiene esta característica adelante, porque es un teléfono de Tucumán justamente para que aquellos que puedan colaborar con él, con su familia, lo hagan. Allí está en pantalla el teléfono que es 0386-549-0675. Pablo, gracias. Vamos a seguir este tema muy de cerca, muy amable.